Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento, nada más Para llevar de lejos El matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento, nada más Para llevar de lejos El matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Y aunque me digas Que no me quieres Dulce me invitas en mí Como cantión De inquietas aves Como el vacío De una lube gris Y aunque mi vida Se torno al conté Te juro que adelanto Esperaré por ti ¡Bravo! ¡Bravo! Y aunque me digas Que no me quieres Tú se me olvidás en mí Como castigo de inquietas aves Como el rocío de una nube gris Y aunque mi vida se torna errante Te juro que adelante esperaré por ti Te juro que adelante esperaré por ti